Un buen maridaje no es sólo el sabor del vino y el sabor de la comida, aromas, colores, en un ambiente de laboratorio. Un buen maridaje tiene que ver más allá. Es tomar un buen vino, como este vino de Esliz, que es un vino semiseco o semidulce, con aromas frutales bien definidos. Imagínatelo acompañado de una carne asada, con ese sabor y olor del carbón. Y un buen queso manchego, un queso brie. Los sabores del vino, por supuesto, que van a ser una fiesta en tu boca. Cuando tomes un poco de queso provolone, un trago de vino, le sonrías a un amigo. Acompañado de unos ravioles de ricota y espinaca cremoso, bañados en salsa pomodoro del camino a Bremen. Esa es una experiencia de maridaje. Salud y provecho.